Ya se acerca Navidad Ya se acerca Navidad Todos estamos reunidos para vivir la Navidad Hasta siempre ha llegado el Hijo de Dios amado La familia de María estaba llena de amor Al niño Jesús recibe y nos llena de ilusión Desde casa del monte verde De vez sea feliz Navidad Será un año muy diferente Contigo estaremos ahí Reunidos en el árbol Compartir y disfrutar Jugaremos y reiremos Juntos hoy en la Navidad Nos dará una reunión grande Entusiastas hay que estar Desde casa del monte verde Hoy en la Navidad Hoy en la Navidad Hoy en la Navidad Hoy en la Navidad Nos dará una reunión grande Contigo estaremos ahí Ya escucho las campanas Y en familia voy a estar Y aunque extraño a mis amigas Ya se acerca Navidad Aunque no sea un buen momento Entusiastas hay que estar Desde casa del monte verde Nos unimos a cantar Desde casa del monte verde De vez sea feliz Navidad Será un año muy diferente Contigo estaremos ahí Desde casa del monte verde De vez sea feliz Navidad Será un año muy diferente 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 Contigo estaremos ahí Contigo estaremos ahí Desde casa del monte verde De vez sea feliz Navidad Desde casa del monte verde Nos unimos a cantar Reunidos en el árbol Compartir y disfrutar Jugaremos y reiremos Juntos hoy en la Navidad Nos dará una reunión grande De entusiastas hay que estar Desde casa del monte verde Nos venimos a cantar No venimos a cantar Nos de casa del monte verde Nos venimos a cantar Nos de casa del monte verde Te desea feliz navidad Será un año muy diferente Te desea feliz navidad Ya escucho las campanas, y en familia voy a estar, y aunque extraño a mis amigas, ya se acerca Navidad. Aunque no sea un buen momento, entusiastas hay que estar, desde casa en Monteverde nos unimos a cantar. Desde casa en Monteverde, desde a Feliz Navidad, será un año muy diferente, contigo estaremos ahí.